Gente, gracias nuevamente por acompañarme a una nueva aventura por aquí en los contenedores. La verdad que miren, yo estoy súper roja, acabo de salir del contenedor de basura. Nos encontramos, Dios mío, tanta cantidad de cosas, así que quédense aquí. Si son nuevos, los invito a que se suscriban, es completamente gratis. Y además ayudarías muchísimo a este espacio. Vámonos con esta aventura. Ah, y déjenme en sus comentarios si ustedes han encontrado cosas similares como yo me encuentro. Vámonos con esta aventura. Dios mío, hace un infierno de calor. Miren. Nos dejaron en una bolsa llena de cosas. Oh my God. Díjeme, voy a abrir el carro. ¿Quieren que se la muestre? Miren. ¡Ay, llegamos con suerte! Todo esto. Todo esto, miren. No manches. ¿Cuánta cosita? Miren, agrífonos. Vamos a ver qué más hay. Vamos a ver qué más hay. Vamos a verlo así. Por acá hay otra. Más audífonos. Todo esto, miren. Los audífonos. Son para meterlos de esos. Ah, ya se lo enseñó en la casa. Ya la abrí. Pero todas esas son cosas buenas. Por aquí tiene algo de basura. Miren, algo. Una cobijita por aquí. Ya no me había tocado suerte ya. Ya no me había tocado suerte. Porque han estado viniendo más personas. Pero miren, ahora sí nos dejaron las cositas. Esta la voy a dejar. Yo creo que esta es de acá. Estos son para... Wow. Dos bolsas llenas de cosas. Ahí ya se las enseño en la casa. Vámonos con este video. Aquí palomitas. Este que era. O este era para poner la... La... Una cosita. Y yo creo que es todo. Estos bolsas no se ve que tenga nada. Bueno, de aquí ya sacamos. Dos bolsas llenas de cositas. Vámonos. Vámonos con todo. Palomitas. Vámonos con este video. ¿Qué tal? Vámonos con todo. Vamos a ver si encontramos algo el día de hoy aquí. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Por ahí basura, basura, basura. Ojalá ya haya algo. Por ahí hay cosas, pero están rotas. Ya he venido varias veces aquí y no he encontrado nada. A ver si ahora nos dejaron algo. A ver si no pasa el carro de la basura antes. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Voy a agarrar más bolsas. Espérenme. Ya no había encontrado nada. Pero... Pero... Pero, ¿qué creen? Ya me asomé. Y agarré las bolsas que tenía nada más. Vamos a ponerlas aquí. Y nos vamos con este video. Miren. ¿Cuánto cosita? Está llena. ¿Cuánto cosita? Quiero sacar nada antes de que me metan. ¡Wow! Ahora sí vamos para adentro. ¡Nos deseo de Dios! Que no me voy a ir hasta el fondo. Se me... Me hondo. Se me cae la chancla. Me hondo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Este video... ¡Wow! ¡Dios mío! Esto... Es un súper hallazgo. Dios. Tengo que... Tengo que Una, dos y Cargarlo Y esto pesa Le cabe más pero Pesa un buen Así que Pues esto No lo estoy, no lo llevamos Porque hay otra caja No la llevamos Estoy hasta temblando Tantísimas cosas Que no se me Dejado Hoy No sé ¿Quién conoce estos libros? Voy a echar todo lo que pueda Tienes que aquí tiran Todo Todo está nuevo Todo está nuevo Yo acabo de Tomar tanta cosa Que ese si pueda Es que si está muy pesado Lo voy a poner Seguro Guau, y eso que traía Vamos con la Cuarta Voy a acomodar ahorita Esto en el carro Y voy a ver Si tengo más bolsas Y si no Voy a vaciar una Y vender por más Cosas Vamos a ver Vamos a ver Todos están subidos así también. Estos los voy a poner así. Están limpios los dos también. Hay más, no crean. Estoy agarrando lo que más puedo. Vamos a sacar esto. Porque si no, no puedo con la bolsa. Y vamos a ver si tengo más bolsas. Vamos con esto. Yo ahorita regreso por más, ¿ok? Vamos a subir esto. Ya tenía mucho que no encontraba. Más bien si habían tirado, pero me ganaba la gente. Y ahora sí he tenido suerte, gracias a Dios. Me voy a ir de este lado. Lo más rápido que pueda. Está... Está... Medio rota. No, no, no. No, no. Los morales. ¡Suscríbete! Estoy... que me muero. Vamos a cerrarle. Espérame. Se me acabó el aire. Vamos a hacer esto. Estoy... estoy sudando. Vamos a cerrarle. Bueno, ya vacié la bolsa de ella. Vamos. Vací una bolsa. Ya si se queda algo, pues ya. Ni modo. Vamos a llevarlo hasta si fuera. Lo que sea mejorcito. Lobos. Lobos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dolce, dulce. Es tu basura. Es tu basura. Pero esto está bien. Esto, esto está bien. Bien, digo, que siempre... Este... Es decirle... Ahora sí me traté de llevar todo Todo Si ya lo que se quiere ya es muy poquito Pero yo creo que ahora sí nos llevamos casi todo Vámonos con este video Nombre sea de Dios Esta es la última cosa Vámonos Están mojadas Vámonos Ya, ya, ya Vamos a hacer que me agarre Aquí al de la tienda Por andar de avariciosa Ya me llevé todo Vámonos Gracias a Dios Mi teléfono Ay, güey Mi teléfono Lo olvidé Pues ya Ahora sí nos vamos para la casa Bien contentos Y arriba Vámonos con este video Dios mío Aquí les voy a enseñar Todo lo que nos encontramos Todo lo que nos encontramos el día de hoy La verdad que fue un súper, súper, súper hallazgo Todo esto que está aquí Esto nos encontramos el día de hoy La verdad que nos hemos encontrado muchísimas cosas Miren Muchos juguetitos Muchos lápices Muchas cositas curiositas Por acá Algunos iPhones Demasiados Bueno, son Son cinco iPhones Algunos cables Para los teléfonos Esta de la computadora Por allá Algunos audífonos Por allá más audífonos Por allá Pieces para ponerlos en el carro Algunos dulces Que están de este lado Algunos juguetes Para fiesta Todo esto que está aquí Es para fiesta Para hacer una fiesta Un fiestononon O para venderlo ¿Qué tal? Todo esto nos encontramos el día de hoy Bueno Sí, solamente en un día En dos contenedores Esto fue nuestro hallazgo Comenta Suscríbete Si te ha gustado este video Te invito a que te suscribas A que me sigas apoyando A que sigas acompañándome A estas pequeñas aventuras Todo esto Fíjense cómo están Estos los encontramos En un contenedor Y pues lo demás Todo lo de aquí De Paris City Todo esto lo encontramos En otro contenedor Y las cositas Que están de aquí al lado Los iPhones Y eso los encontramos En otro contenedor Solo tres contenedores Miren esta bocina Que funciona Por ahí está la cajita Y pues aquí les dejo Este súper súper hallazgo Que nos hemos dado El día de hoy Espero que sea de todo su agrado Comenta Suscríbete Y la verdad que es impresionante Regálame un like Si te ha gustado este video Comenta Suscríbete Y ahora sí Aquí les dejo Con muchísimo cariño Esta pequeña aventura Súper hallazgo Pues ya han llegado Eso quiere decir Que se echaron el video Completito Nuevamente les doy las gracias Nuevamente les digo Que se suscriban A mi espacio Ya sea en Facebook O en Youtube Se los agradecería demasiado Me ayudarían demasiado Además No se van a perder Ninguna Ninguna aventura De las que De las que Yo me suelo echar Así que Suscríbanse Compartan Y comenten En estos videos Y se los voy a agradecer De corazón Muchas gracias Y ahora sí Vámonos Espero que les guste Les haya gustado Y los espero Para la siguiente aventura Chau Chau Chau